Ahora son ellos los herederos de Kapuscinski y la Huevadinski, váyase a la Berghinski. Digo yo porque... En el caso de Luchas de Villavicencio, yo supuse que lo primero que iban a hacer era salir a decir son falsos, Vivanco y Boscan son tales y cuales, recordemos los chats de Norero, lo que sea. O sea, pensé que iba a haber un enorme espíritu de cuerpo de los medios tradicionales para tratar de arropar la figura de Fernando de Villavicencio y la de Cristian Zurita y de toda esta estructura que se estaba demostrando ahí. No la hubo tampoco, ¿ya? Entonces, ese silencio fue muy decidor. Es como que los medios tradicionales dijeron, es que ya me imagino, y como los conozco como si los hubiese parido, porque yo vengo de ahí, este, a toditos los conozco, a toditos, este, me imagino sus reuniones editoriales diciendo, uy, 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 ¿vieron eso? Sí, revisaron, es cierto. ¿Qué hacemos? Publicamos, ni cagando. Publicamos que son falsos, tampoco. Hagámonos los cojudos. Hagámonos los cojudos. Y lo que hubo es un gran hacerse el cojudismo mediático sobre el tema, pero no hubo una protección de algo que para ellos era un emblema, que era periodismo de investigación, Cristian Zurita. Fernando está muerto y a la final está muerto. Pero todo lo que es ese periodismo emblema de que nadie sabe de qué vive de investigación. Y tú, ese silencio fue importante. Y tú ves de que, por ejemplo, las hijas nos denunciaron por violación a la intimidad. Hay un par de notas por ahí de los medios tradicionales. Yo esperaba también ahí cuando sucedió eso, el bombazo que suelen hacer con nosotros de 18 notas de Coavisa diciendo los denuncian por violación de la intimidad, de pobres hijas, este, tal y cual que ni sé qué. Noticias así, este, muy pan, pan, pan. Porque saben que es cierto. Y están avergonzados. Porque ahí adentro, este, no todos son unos sinvergüenzas. ¿Ya? Lo que sí han intentado los fundamedios y ellos, y lo dice Zurita en una entrevista que le hace Juan Carlos Calderón, él confiesa que llevaba meses haciendo lobby internacional pagado por alguna ONG que todos conocemos en contra de nosotros. Pero lo que sí han intentado es, este, blindarse en el exterior, ¿no? O sea, estuvieron, como César Ricaútes, el único representante de la prensa nacional ante el sistema interamericano de derechos humanos, no le abren la puerta a nadie más. Es increíble. Yo le he escrito a Pedro Vaca más que, este, como que fuera mi ex. Así, este, para que, brother, hay otras versiones en el Ecuador sobre lo que sucede con la prensa que no es. Pero yo creo que César Ricaútes, a Pedro Vaca, que es el relator, lo tiene amarrado en un sótano o alguna cosa así, ¿no? Y cada que alguien habla, prende alarmas así para que nadie, para que nadie escuche, lo cual es triste, ¿no? Entonces hubo una sesión de la CIDH la semana pasada y que se atrevieron a decir que casi que los chats son falsos, este, y que los medios aliados a las mafias, que tal y cual, y es el discurso que están pegando afuera. ¿Por qué? Porque eso es ahorita lo que más les interesa, porque de ahí es de donde chupan la plata también, este, todas estas organizaciones, especialmente la inefable, este, Fundamedios, que por cierto en los chats, este, Villavicencio estaba iniciando una investigación en contra de César Ricaúte por una vivienda, este, no sé si era en Guayabamba o en Pululagua, en el que le dicen, oye, se ha hecho una mansión Ricaúte y él dice, hay que investigar, este, está ahí en los chats. Entonces, Fundamedios nunca ha declarado y ni ha transparentado sus, sus dineros, este, con nadie. Entonces, sabe que para ellos lo más importante es mantener el cuento afuera porque, este, allá es de donde les trae la plata, donde están sus cocteles, donde está su pendejada, y no importa lo que pase en Ecuador. Sí. En Ecuador solo importan los periodistas que están en su clubcito. Exacto. Es lo mismo, es lo que te iba a decir porque, si bien es cierto que con mi tema salió a niveles internacionales y todo lo de deportación, y yo tengo los artículos y todo lo demás, yo sí he sentido que por parte de esta gente sí hay un lobby para descartarlo, ¿no? Para también decir, mira, Alondra no, Alondra no es una periodista, como siempre lo ha dicho Fundamedios, Fundamedios en todos sus artículos y en todas estas alertas que no sirven para nada, lo que han tratado de hacer es de demeritar y de invalidar de alguna forma el trabajo que uno hace. Que si bien yo no hago periodismo de investigación, no tengo los recursos, no tengo el equipo, pero hago otro tipo de periodismo, ellos lo tratan de invalidar. Y también me he enterado que cuando fueron también a otro país para reunirse en estos mismos desrelatorías y demás, también estuvieron hasta discutiendo con personas que estaban defendiendo el caso de la deportación, discutiendo que no, porque el correísmo, porque el correísmo. Y lo politizan tanto que no defienden a periodistas que también están viviendo el día a día de la violencia en Ecuador o afuera y defienden a los suyos. O sea, eso sí está pasando y hay que evidenciarlo. Y me entiendo otra cosa. Pero una cosa, Alondra, es, bueno, yo le entiendo de que el señor y esa gente sea una fanática y que tengan políticos disfrazados de periodistas también y estén por el exterior metiéndole el cuento y sacándole plata a la gente. En todo caso, ya hay a ellos con eso, ya y que defiendan solo a sus amigos. Ya bien, defiendan solo a sus amigos, ya, pero no hagas lobby internacional en contra de otros periodistas. O sea, eso va en contra de la base fundamental de la pinche organización patracia que te armaste, pues. O sea, si vos dices, ya, Fundamedios va a ser una organización que solo va a defender a los periodistas que reciban plata de Capaco, a los periodistas que sean de los medios chéveres, a todos los que puteen a Correa. Bien, entonces ya sabemos, ya, ya sabemos que eso es, ya. Pero si vas a gastarte la plata de tus donantes en andar por el mundo haciendo lobby en contra de Vivanco y La Posta, como sabemos que lo ha hecho Ricaute, que apenas pisó Canadá, este Anderson Buscán, pasó a llamar a todas las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la salida, este, y no solo esa intervención en otras organizaciones de la sociedad civil y quitándonos y haciendo lobby para que nos quiten premios. Este, por lo menos uno tiene que atacar periodistas. O sea, eres una organización que se define por defender periodistas. Si hay algunos que no quieres defender, bueno, no los defienden. Pero no los ataques. Exacto. O sea, atrás de este de César Ricaute, acuérdate que salió en enero en Ecoavisa a decir que La Posta es una caja de resonancia de narcotráfico sin prueba alguna. Claro. Criminalizando el periodismo. Claro. Y después son los que hacen las alertas diciéndole, mira, tal persona acusó a un periodista, todo lo sé, y son los primeros en acusar, son los primeros en violentar y en invalidar todo el trabajo. Eso yo te entiendo. Yo me enteré de lo que te decía por alguien muy cercano, que no querían hacer una alerta con respecto a mi deportación, Lucho. No la querían hacer, no querían sacar nada. Ah, les ha de haber costado aguñas y mugres. Sí. Y una periodista dijo, ¿sabes qué? Igual hay que hacerla porque esto nos puede salir en contra. O sea, la hacen porque evidentemente después la gente le iba a decir, pero ¿por qué no está Fundamedios hablando? Pero mientras algunos tienen cierto apoyo y ellos tienen todo el apoyo, otros tienen que salir con sus únicos recursos porque al final nosotros tenemos un... Mira, estamos en una posición de privilegio todavía y eso siempre hay que mencionarlo. Pero yo me pregunto, esos periodistas que están en la calle de Ecuador, que no tienen recursos para hacerlo, que están siendo violentados por el narco o por quien sea, no tienen tampoco el apoyo. Entonces lo que hacen es hacer una alerta de dos párrafos y nada más. Y realmente lo que hacen es utilizar su dinero para ir a mí. Con eso hacen un informe y van a los donantes y dicen, aquí estamos registrados cuántos periodistas muertos hay en el Ecuador. Y ya. Y aquí está, y aquí tienes un link en el que lo publicamos. Sí, pero más allá de eso, es esta onda de... De ser los primeros en permitir y aupar la división del gremio periodístico, ¿no? Porque bien fuera que fuéramos un medio en el que diríamos ya, todos somos periodistas, todos nos defendemos entre todos, porque no sabemos mañana igual en qué bando editorial vamos a estar. ¿Ya? Entonces yo digo, si hay un periodista lazista, lo voy a defender a este periodista lazista también, porque mañana tal vez necesito que él me defienda, porque estamos defendiendo la profesión, no estamos defendiendo la postura política, pero eso ya se perdió. Eso había antes, eso había antes. Ahora se perdió en el Ecuador. Si estás en mi lista, estás en mi lista, si no eres parte de los enemigos. Y ellos iniciaron con nosotros desde el año pasado. Nos tenían hambre hace muchísimos años, pero desde el año pasado iniciaron una guerra en contra de nosotros, organizada, orquestada, con reportajes diarios, tratando de sacarnos del camino, tratando de espintar a nuestros anunciantes, tratando de incluso ojalá meter preso a Anderson Boscan, ojalá que le metan un tiro a Anderson Boscan en todo este proceso y en toda esta salvajada que estaban armando. Y luego ahora nosotros respondemos con información sobre cómo funcionan ellos y somos nosotros los que atacan al periodismo y salen comunicados diciendo increíble cómo se trata de desprestigiar la profesión. Gente que recibía plata por abajo para publicar o callar, dándome clases de moral, hoy por hoy, después de que ellos un año han publicado cosas de nosotros sin demostrar absolutamente nada, porque no hay nada, porque no tienen pruebas de nada, ahora son ellos los herederos de Kapuscinski y la Huevadinski, vayas a la Berguinski. Digo yo porque ¿de quiénes a ustedes les han dado la categoría moral de decir que está bien y que está mal? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recibir plata de un operador político anticorreísta es igual de malo que recibir plata de un operador político correísta. Eso está mal, señoras y señores. Entonces, no, pero eso hay que defender porque no le vaya a hacer ahora Correa. A mí Correa me detesta. Y cuando, y si es que vuelve el correísmo, voy a estar en la lista de los primeros 20 que nos vamos a ir a la ropa. Y ahí voy a tener que compartir celda con Martín Payares y con toda esta gente y nos vamos a decir las cosas a la cara. ¿Ya? Pero es que ese es el problema, pues. Entonces, todos lo miran con si me beneficia a mí o no me beneficia a mí. Y nadie está pensando que le beneficia a la gente. ¿Ya? Exacto. Entonces, todo el mundo está aquí en este país cuidando su culo y nadie cuida el culo de la gente. Perdón que me ría, pero, o sea, todo es verdad lo que estás diciendo. No sé si lo de la roca sea verdad. No sé si te manden a la roca. No creo. Pero. Imagínate en la misma celda con Martín Payares. Inmamable, inmamable. Con su ahorita ahí. Allá se tiene que hacer un nuevo programa, pues. Allá se tiene que hacer un nuevo programa. Porque si hay internet. Sí.